¿Sabías que si eres trabajador autónomo y desarrollas tu actividad profesional en tu vivienda hay gastos de la misma que te puedes deducir? Los gastos de suministros como el agua, la luz, el teléfono o internet suponen una carga más para el autónomo que trabaja desde casa. Hasta ahora el trabajador por cuenta propia lo tenía muy difícil si quería deducirse esos gastos como efectos a la actividad profesional, pero ya desde este 2018 el trabajador autónomo puede desgravar el 30% de los gastos sobre la proporción de la vivienda destinada a la actividad. La nueva ley de autónomos con el objetivo de clarificar las deducciones fiscales y aportarle mayor seguridad jurídica permite la deducción del 30% de los gastos sobre el porcentaje de vivienda afecta a la actividad. Así lo recogía el artículo 30 de la ley del IRPF. Si este es tu caso no olvides informar a Hacienda a través del correspondiente modelo 037 el número de metros cuadrados de tu vivienda que destinas al desempeño de tu actividad profesional. Probablemente esta modificación es, junto con la ampliación de la tarifa plana a un año, una de las medidas más aclamadas de la tan esperada reforma de los trabajadores autónomos.